Bienvenidos a otra emisión de ISTG Breaking News. Soy Karol Cajas. Ahora las noticias. El día de hoy nos acompaña Nicolás Castillo, estudiante de la carrera de diseño gráfico. Nicolás, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Tengo algunas preguntas que ayudarán a conocerte como constructor del éxito. Empecemos. ¿Cómo descubres tu vocación para estudiar la carrera de diseño gráfico? Bueno, desde pequeño he tenido esta inclinación, digamos, hacia el arte. Me destacaba dibujando y pasaba la mayor parte del tiempo haciéndolo. Recuerdo también que me gustaba mucho crear cosas nuevas. Por ejemplo, jugaba mucho con los Legos en ese entonces. Así que diría que desde pequeño tuve esa vocación. Y en el momento en que tuve que decidir qué carrera escogería, bueno, pues ya tenía claro el cuadro completo de eso. ¿Qué te apasiona más de tu carrera y qué tiempo le dedicas a diseñar? Bueno, como he tenido esta inclinación hacia crear, lo que me apasiona es eso. El diseño gráfico nos da herramientas para poder crear cosas nuevas. Más bien me gusta el proceso, el de pensar, el de poder decidir qué hacer y luego ya ver el resultado plasmado en algo beneficioso. Entonces eso es lo que me apasiona. Y bueno, el tiempo que le dedico, en realidad trato de equilibrarlo con las cosas personales. Puedo decir que no le dedico mucho tiempo ni muy poco. ¿La habilidad que tienes para el diseño, la aprendiste o la desarrollaste? Bueno, en realidad la he venido desarrollando con el tiempo. Aunque es cierto que tuve esta inclinación desde pequeño, lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, a medida también de las experiencias que llevo viviendo y también las personas que me han instruido en el instituto, he podido desarrollar esta habilidad con la que he podido cada día aprender a diseñar un poco mejor. No hay un mejor diseñador del mundo, pero sí se puede aprender un poco más y poder desarrollarse mejor en esta área. ¿De qué manera ha aportado la formación del instituto en tu vida profesional? Bueno, podría decir que la mayor parte ha sido el poder que mis compañeros y profesores me han enseñado a poder tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un diseñador puede pelear con uñas y dientes que su diseño es el mejor que hay, puede justificarlo de la mejor forma. Pero en el instituto se me enseñó eso, a ver diferentes puntos de vista de las personas que van a verlo, de familiares propios. Entonces todo eso ha ido enriqueciendo las habilidades que tengo y me han podido ayudar a diseñar en este caso de mejor forma. ¿Qué obstáculos has tenido que afrontar en este tiempo que llevas estudiando la carrera de diseño gráfico? Bueno, podría decir que es el tiempo en realidad. Diseñar requiere mucha paciencia, mucho tiempo y también un gasto de energía, más energía mental. Entonces equilibrar todo eso con el tiempo, con mis actividades personales, mis responsabilidades, ha sido todo un reto. Claro que se ha logrado, pero con mucho esfuerzo. ¿Qué le recomendarías a quienes estén interesados en estudiar la carrera de diseño gráfico? Bueno, que si desean vivir de las experiencias y de poder crear cosas nuevas, soluciones que ayuden a los demás, pues no lo piensen mucho. Que puedan unirse a la carrera y que también cuando ya la cursen, puedan estar abiertos a las opiniones de los demás. Que nunca crean que la verdad es absoluta en ellos y que siempre los diseños van a ser los mejores. El diseño siempre se puede mejorar. ¿Crees que es importante y por qué la implementación de la tecnología en todas las profesiones? Bueno, en la tecnología sabemos que tampoco es algo indispensable en nuestras vidas, ¿no? Pero no podemos negar que en realidad ha ayudado mucho a todo el ambiente, a todo el mundo. En este caso, agilizar procesos, mejorar la comprensión de las cosas. Implementar la tecnología en las carreras puede ayudarnos mucho a darnos más opciones, más herramientas con las cuales poder producir mejores cosas, ser más eficientes y más productivos. Entonces, por eso creo que es una de las razones más importantes por las que debemos implementar la tecnología en las profesiones y en las carreras. Y para finalizar, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, el éxito para mí es la felicidad. Mucha gente piensa que teniendo mucho los placeres de la vida uno ya va a ser feliz, pero en realidad con que uno viva de lo que le gusta hacer y también no descuidando las cosas más importantes, en realidad para mí eso es la verdadera felicidad. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Realmente esto es ser constructores del éxito. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer y esperamos en otra ocasión. Los docentes de la carrera Tecnología en Desarrollo de Software realizaron un curso de redacción científica orientada a artículos tecnológicos. Los docentes de la carrera Tecnología en Desarrollo de Software participaron del curso de redacción científica para desarrollar habilidades de investigación y de esta manera producir artículos pertinentes a la carrera. Este evento se realizó del 19 al 29 de octubre y fue dictado por los magísteres Michael Leiva y Miguel Quirós. Ahora a comenzar a escribir y producir artículos científicos. ¡Gracias! Las estudiantes de la carrera de Tecnología en Mercadotecnia con mención en Administración y en Ventas sustentaron sus proyectos de tesis para obtener su título de tercer nivel. El jueves 5 de noviembre sustentaron los proyectos de tesis los estudiantes del ciclo 2-2019 de la carrera Tecnología en Mercadotecnia con mención en Administración y Ventas donde demostraron las habilidades y competencias que tienen para desarrollar propuestas y proyectos sobre su profesión. ¡Felicitaciones a los nuevos tecnólogos! ¡Y recuerden que esto no es el final, sino un nuevo comienzo! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos a la cámara de la pequeña industria de la SOAI promoviendo y ayudando y soportando a que se dé el marketing transversal en todas las demás profesiones y especialidades en general, ¿no? tenemos también un acuerdo con Somos 786 que es la plataforma que promueve el uso y el consumo del producto nacional esto se lanzó en Cuenca la semana pasada y se va a propagar inmediatamente en Quito y en Guayaquil y de ahí catapultarse a nivel nacional, tenemos la revista Marketing Insider Review es una revista europea que está incursionando muy exitosamente en América Latina tenemos Plus Training una empresa muy importante dedicada al coaching empresarial y desarrollo de negocios y emprendimiento, tenemos la Junta Cívica de Guayaquil que hace 3 meses nos llamaron para que colaboremos con ellos en la conformación del departamento de Marketing y de Comunicación, de la cual me siento muy honrado de presidir esa dirección y también la Asociación Ecotrónica de Marketing y Comunicación ha puesto a disposición su dirección de ética y transparencia para que a través de estas dos direcciones basados en el convenio de cooperación institucional con la Junta Cívica de Guayaquil podamos también dejar un legado no solamente a los mercadólogos sino a toda la sociedad guayaquileña tenemos en Quito a Moca Lab que es una empresa liderada por uno de nuestros directores se dedica a estudios de mercado y comunicación y estrategia empresarial tenemos a mí a Tarjeta de Beneficios ahí está nuestro gran amigo Rodrigo Padilla muy conocido un emprendedor un empresario que ha aglutinado casi a un centenar de empresas a través de la cual a todos sus empleados muchos miles desde empleados a través de una Tarjeta de Beneficio hace que puedan realmente adquirir productos a mejores condiciones que las que normalmente se hacen tenemos a Profit Consulting Group que hace estudios de mercado una de las empresas más conocidas más importantes y más respetadas del medio tenemos Consumer Lab que es un laboratorio de neuromarketing aquí en Ecuador tenemos al laboratorio de neuromarketing uno de los más avanzados de Latinoamérica que está operado justamente por Eduardo Reynoso que es el CEO de esto tenemos también al Instituto Técnico Superior de Fútbol de la Federación de Fútbol Ecuatoriana en la cual nosotros trabajamos mucho con ellos en el tema de marca personal de sus de sus estudiantes y de sus ya directores técnicos que han egresado de esta institución tenemos a Javier Béjar ¿no? un gran muy buen consultor a nivel Ecuador que también tenemos un convenio con ellos y tenemos un convenio con el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil uno de nuestros más importantes convenios a través de la cual desarrollamos programas de entrenamiento programas de capacitación y también estamos de manera muy importante integrados en todo lo que son pasantías y prácticas laborales hay muchas de nuestras empresas en las que afiliadas asociadas en las que ya están exitosamente haciendo sus prácticas todos los alumnos de las diversas carreras de marketing de diseño etcétera ¿no? y todas las noticias y el feedback que recibimos realmente dejan muy en alto el nombre del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil ¿qué plan tiene AMP para los estudiantes del instituto donde puedan potenciar sus habilidades desde sus carreras? Bueno nosotros realmente tenemos a disposición de nuestros miembros y de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil muchos beneficios tenemos por ejemplo formación continua presencial y en línea por medio de nuestros cursos seminarios charlas certificaciones congresos todos ellos o de manera gratuita o de manera con descuentos muy especiales que no estamos ahora haciendo cargos por tema de pandemia lo estamos dando todo gratis pero en algún momento pues cuando se aplique ya algún valor pues los descuentos para nuestros afiliados y para todos aquellos aliados a través de convenios de cooperación institucional sean realmente favorecidos tenemos accesos a cursos seminarios institutos justamente a través de estos convenios de los cuales les estamos hablando tenemos el acceso a nuestro programa de certificaciones de expertos en marketing y comunicación podemos dar avales tenemos certificaciones de habilidades y competencia nuestros miembros y todas aquellas comunidades y empresas instituciones que se relacionan a través de convenios con la asociación pueden acceder permanentemente al staff de consultores en temáticas de marketing y comunicación emitimos certificados y diplomas avalados por la asociación de marketing tenemos sesiones de coaching ejecutivos exclusivas tenemos mentorías para emprendimientos y pymes tenemos acceso a la red profesional de contactos a nivel nacional de nuestros miembros acceso preferencial a los eventos de nuestros partners acceso a organizaciones y universidades aliadas así como empresas privadas y asociaciones profesionales por medio de nuestra red de corporaciones y relaciones institucionales como dije antes también hay accesos y descuentos y promociones en toda la red de establecimientos asociados a la tarjeta mía que está liderada a través de su CEO Rodrigo Padilla y esto es a nivel nacional e incluye instituciones de educación de salud deporte gastronomía estilo de vida hogar electrodoméstico tecnología estética etcétera o sea realmente esta tarjeta con sus beneficios tiene una amplia cobertura tienen nuestros miembros y nuestros aliados la facilidad de participar en la implementación de nuevas herramientas metodológicas a través de talleres que permitan mejorar las relaciones y habilidades profesionales del marketing y la comunicación siempre con tendencias avanzadas podría realmente tenemos más tenemos acceso a nuestro banco de artículos y libros de marketing acceso a revistas internacionales bueno recién una de ellas se formó parte de nuestra organización el marketing insider review tenemos un portafolio de servicios corporativos y servicios profesionales es decir todo lo que un mercadólogo y comunicador desea encontrar en un gremio profesional lo encuentra en la asociación ecuatoriana de marketing y comunicación que esto y mucha otra información lo pueden encontrar en nuestra página web am.ec am.ec o en todas nuestras redes sociales amc.ec y para finalizar ¿qué proyectos tiene la asociación para beneficio de la sociedad? bueno nosotros tenemos un plan estratégico que nos enfocamos básicamente en cuatro áreas muy importantes la primera es el enfoque social que desgraciadamente por el tema de la pandemia no lo hemos podido terminar de implementar porque este enfoque social es eminentemente físico ¿qué es lo que nosotros estamos tratando? es lo que he comentado algunas veces y ahora me permito también volverlo a decir en nuestro medio en nuestras áreas marginales de Guayaquil nosotros podemos ver bazares zapaterías despensas barracas gabinetes de belleza y un sinnúmero de emprendimientos de personas que son exitosas que sin haber estudiado marketing dirección comercial venta servicio del cliente han podido salir adelante y han podido sacar adelante una familia y han podido sacar hijos que inclusive en muchos hogares han llegado a ser profesionales entonces yo vengo y digo a todas estas personas si se les da el conocimiento del marketing y la comunicación que potencien y ayuden a sus emprendimientos imagínense que ya habiendo sacado adelante sus negocios con sus habilidades innatas ¿no? de atención al cliente etcétera con esta capacitación este conocimiento que le puede dar la asociación a estas personas vamos a elevar su nivel de vida y de conocimiento ¿no? se apalanca para el conocimiento con los talleres con las capacitaciones que demos y mejora su servicio mejora su negocio mejora su emprendimiento y así nosotros podemos aportar a la sociedad ecuatoriana tenemos el enfoque de silo aquí yo llamo enfoque de silo a todo a toda esa atención que le presentamos ¿no? que damos a todos los profesionales mercadólogos y a todos los profesionales comunicadores toda la atención que le ponemos que le damos todo el apoyo institucional porque recuerden como dije al inicio de esta entrevista la asociación ecuatoriana de marketing tiene un doble nombramiento de personas jurídicas el primero es el reconocimiento por el MIES a través de un acuerdo ministerial y el segundo es a través de un oficio emitido por el CENESIP en donde estamos registrados y en donde estamos certificados que somos una organización social bajo todos los parámetros que cumplen tanto con el MIES como con la CENESIP entonces eso da a que el aporte y el apoyo que nuestros afiliados mercadólogos y comunicadores tengan una relevancia o sea nosotros nos llamamos asociación ecuatoriana de marketing y comunicación pero somos el colegio de mercadólogos y comunicadores así como lo hay el colegio de abogados el colegio de ingenieros civiles el colegio de ingenieros comerciales el colegio de médicos de enfermeras etcétera así somos nosotros nos llamamos la asociación ecuatoriana de marketing y comunicación también tenemos y estamos concentrados en la democratización del marketing y la comunicación ¿qué queremos decir con esto? queremos decir que el marketing debe de ser de conocimiento general debemos de compartirlo no solamente con un servicio sino también con un conocimiento que deben de tener todas las demás profesiones con eso democratizamos el marketing profesionalizamos el marketing hacemos que el marketing sea de todos un doctor un médico que tiene su consultorio o sea va a salir adelante pero se le pone puesta arriba si no sabe de marketing y comunicación un ingeniero civil se gradúa ¿y qué hace? o se emplea en una constructora ¿no? o aprende marketing y comunicación para poder potenciar sus servicios profesionales y lo mismo sucede con odontólogos con abogados con todas las demás profesiones entonces ahí es donde también ese ese enfoque está dirigido a la democratización del marketing y la comunicación finalmente algo que estamos prácticamente terminando con ayuda de uno de nuestros directores ¿no? es la certificación de profesionales a través de competencias y prácticas del marketing es decir el día de hoy por supuesto que es importante tener un diplomado hacer cursos con certificaciones este tener maestrías tener un phd tener un post phd por supuesto que es importante pero esta formación ¿no? que se da en la academia es un poco más estratégica es un poco más científica pero también se necesita todo ese conocimiento operativo y táctico que se puede adquirir a través justamente de este las competencias y habilidades que pueda desarrollar en el plano práctico del día a día cómo esa estrategia que se aprende en la academia ¿no? se la aplica a través de herramientas metodológicas desarrolladas hoy ayer en este momento y de acuerdo a lo que estamos viviendo los textos de marketing te hablan de un marketing de hace dos o tres años el más moderno te puede hablar de lo que pasaba en marketing en el mundo hace cinco años pero el día de hoy necesitamos también de de cuál es la tendencia general a dónde vamos pero no con cinco años de atraso que los libros de marketing como dije nos dan el conocimiento estratégico general científico pero es el día a día las competencias las habilidades lo que nos dan la operatividad entonces estos son los cuatro enfoques que nosotros tenemos y tratamos de desarrollarlo a través de nuestros directores que brevemente los voy a mencionar tenemos al ingeniero José Nava Morales que es nuestro director ejecutivo es el CEO de Plus Training es un consultor en planes de negocio y habilidades blandas para pymes y para emprendimiento tenemos a Rodrigo Cisterna Osorio es un PhD que está haciendo su post-PhD muy reconocido en el ámbito de la academia él es el director de proyectos y certificaciones en la asociación y se desempeña como el decano de la facultad de comunicación de Casa Grande él es también el director del diseño curricular sabemos que Casa Grande es una universidad exitosa justamente por su diseño curricular tenemos a la ingeniera Catherine Medranda que es coach es este máster en magister en ciencias es nuestra directora de ética y transparencia es la CEO y co-founder co-founder de Ébola en Liderazgo y Transformación tenemos a Eduardo Valareso que es nuestro director de relaciones corporativas institucionales muy conocido en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil porque es nuestro interlocutor es asociado a comunicares es facilitador de formación ejecutiva en capacites es consultor coach en ejecutivo es docente de hace muchísimos años universitario tenemos al doctor Freddy Soria que es nuestro director jurídico y procurador síndico de Sori Soria asociados es docente de la Universidad de Guayaquil por más de dos docenas de años es titular profesor docente de jurisprudencia es consultor asesor es magister en legislación tributaria tenemos a Pamela Morales que es nuestra directora en la sede Quito que es la CEO de Mocalab que es de investigación y mercadeo es la presidente de SafeWork es consultora de marketing digital y diseño comunicacional es también docente universitaria tenemos en Cuenca al ingeniero Juan Fernando Castillo un MBA y también un magister en Science está a cargo de es el CEO de JF Castillo Smart Marketing Solutions es su director es el director de la carrera de mercadotecnia de la Universidad de Cuenca la universidad más grande de la SUAI también es un docente universitario de grado pregrado es consultor en marketing marca personal tenemos en Loja a la PhD la ingeniera Andrea Victoria Velázquez es la directora en la sede Loja ella es directora del departamento de investigación y comunicación de la universidad particular de Loja una de las más grandes del ecuador sobre todo por la cantidad de estudiantes que tiene online tenemos a David de Matías Batallas él es nuestro director del consejo consultivo él está en España él es el CEO de la revista marketing en Sandy Review él es en AI Business School es PDI del departamento de marketing y comunicación en la universidad de Valencia es el responsable de área académica de marketing es docente universitario de Harvard de la universidad de San Luis tenemos también como miembro del consejo consultivo a David Castejón conocido en toda América uno de los mejores speakers y conocedor de marketing tenemos a Eduardo Reynoso Negrete que es también director del consejo consultivo experto investigador conocido en toda Latinoamérica y referente internacional del neuromarketing también es docente universitario internacional de pregrado y grado y quien les habla Gabriel Medranda a quien ustedes ya conocen interesante entrevista y gracias por permitir el acercamiento entre nuestro instituto y AMC ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista gracias a ustedes siempre agradecido y toda mi consideración y cariño para el Instituto Tecnológico Superior de Guayaquil Alexa Figueroa Wendy Pastor Johanna Morales Cristian Guevara estudiantes del tercer nivel de la carrera de impresión offside acabados junto a su tutor magíster Julio Eras presentaron su proyecto de cátedra reto considerado como el mejor de la carrera con el tema la industria gráfica y los nuevos desafíos presentados en tiempos de COVID-19 su transformación para los sistemas de reproducción de imágenes mediante la impresión 3D en la presentación el tema fue evaluado en pertinencia innovación presentación y complementos tecnológicos felicitaciones a los integrantes del grupo y adelante cosechando más logros los estudiantes de la carrera de diseño gráfico rindieron un homenaje a Quino a un mes de su fallecimiento mediante las habilidades adquiridas en asignaturas como diseño y animación en 3D quisieron recordar la trayectoria de Joaquín Salvador Lavado conocido bajo el seudónimo de Quino quien fue un humorista gráfico e historietista argentino su obra más conocida es la tira cómica de Mafalda en la presentación de la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video